Cargador solar de baterías. Usos múltiples. Carga pilas recargables, doble, A, triple, A, y todo tipo de dispositivos electrónicos, con carga por puerto USB, como celulares, MP3, MP4, GPS, IPOS, etc. Comprobador de baterías incorporado. Incluye cable USB. Ahorre dinero en energía eléctrica y, cargue sus pilas, sin importar donde vaya. Nuevo. Blister sellado de fábrica. Imperdible. Oferte ya mismo.